Mi voz es así, mi voz es así, mira Fugitrol, los amigos que me quieren y los que no me quieren, mi voz es así. Y el día que yo vine acá a Lágora, compañeros, el día que yo vine a Lágora acá, así como la señora ha dicho, una abuelita que se ha perdido, acá el presidente también me dio un espacio. ¿Por qué me dio un espacio? Porque yo tengo, soy demandante acá en el Poder Judicial, donde está la señora presidenta Elma Barrios. Entonces tengo un expediente de 10 años, que por el informe de peritos no se puede ejecutar, señora Elma Barrios. Justamente el día de ayer he ido al Poder Judicial, que ya tengo 10 años, y dos años, tres años, he mandado como tres escritos. Los tres escritos es para que nombre peritos, y los peritos no van, no vienen, y están en el sistema del Poder Judicial. Y esos peritos, a pesar que del sistema del Poder Judicial, no trabajan, no aceptan, y por eso que los juicios no se pueden ejecutar, señora Elma Barrios. No se puede ejecutar. Elma Barrios creo que es la señora, ¿no? Del Poder Judicial. Ya. Elma, no se puede ejecutar, señora Elma Barrios, con todo respeto. Entonces el presidente me dio un espacio acá, y por eso yo hablé y hablé, ¿no? Que se ejecute. Y desde ese día, señores, he comenzado a venir acá, me he interesado más por la lectura, me he interesado más por saber, por descubrir cómo es el Perú, por qué a veces el presidente, mi compañero Uso de Comas, habla de política. Y me he interesado, señores. Porque yo, la verdad, lo voy a decir, como siempre yo lo digo, somos ignorantes en realidad, compañeros. Porque por eso, por la ignorancia que tenemos, no sabemos la clase de basura de congresista que tenemos. Porque esta gente, antes de ser congresistas, han sido delincuentes. Esta gente es delincuente, señores. Y por eso, con nuestra ignorancia, no hemos sabido elegir, señores. Un aplauso por eso, señores. Ya. Con nuestra ignorancia, señores. No hemos podido elegir bien. Por eso que el Perú está como está. Y yo vine y me interesó, señor. Y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, cada día que yo voy descubriendo y voy a veces a la televisión, ya no, la televisión es basura. Y cada vez que yo me acerco a las redes sociales, a Facebook, veo, señor, y digo, así estamos en el Poder Judicial. Por eso que esos juicios, señora Elma Barrio, señora Patricia Benavides Varga, esos juicios más de, más de 30 años, más de 20 años, señores. ¿Cuántos años, señores, esos juicios? No es posible que esos juicios demoren. ¿Cuántos años, compañeros? Entonces yo me acabo de ir ayer al Poder Judicial y me dice que el juez que llevaba mi caso en el 29 de juzgado penal, ya el señor, ya le dieron su baja porque ya tiene como 70 años. Ya no hay juez, señora, me dice. Pero ¿cómo hay juez? No, señor, el juez Zapata ya no está. Ya está de baja, ya no su... Ya no está. Pero sin embargo yo sigo yendo al Poder Judicial, que voy a ir con bastón, con qué, para decir qué, para que se ejecute, señores, más barrio, más seriedad. Justicia que tarda, no es justicia, compañeros. Así estamos. ¡Qué justicia! La justicia tarda, señores. Y no es posible. Mientras que yo soy demandante, y mientras que me están los sentenciados, señores, este tiempo que dilata, uno no vive bien, no come bien, señores. Señores de la justicia, del Poder Judicial y Fiscalía, más respeto al pueblo que pide justicia. Yo vi, ya están sentenciados, y ahí los señores estos se ríen. Y ahora con toda la justicia que está así, no merecemos eso, señores. Más justicia. Y hablando de justicia, hablando de seguridad, estos señores congresistas, ustedes, 75 delincuentes, a ustedes lo digo, tira de borrachos, tira de violadores, tira de rateros, tira de todos los vicios, da una vergüenza, señores, ustedes del Congreso. Se ponen a chupar en el Congreso, carajo. No se pueden ir a chupar en una cantina, que es sin vergüenza, carajo. ¿Cómo es posible, señores? ¿Hasta dónde ha llegado el Congreso? Que no respeta el Perú, no respeta el Congreso, no respeta a la gente, a los ciudadanos que votamos por estos. No es posible, señores. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esa pudrición, señores? ¿Hasta cuándo la falta de respeto? Que solamente se preocupan en sus intereses. Y todavía, señores, ¿con qué moral? Estos señores congresistas, los padres, según dicen los padres de la patria, van a censurar, van a censurar al ministro del interior. ¿Que por qué van a censurar a los señores? Esa censura, señores, beneficia. ¿Quién les beneficia esta censura a los ministros? Cada ministro del ministerio del interior, que es de seguridad, solamente beneficia a la delincuencia. Solamente beneficia a la organización criminal, al narcotráfico. Estos congresistas, estos señores, a ustedes, ustedes, congresistas, tienen la culpa de que no haya seguridad en el Perú, señores. Estos tienen la culpa, señores, porque se la pasan interpelando ministros. ¿Y por qué lo hacen? Para que el presidente Pedro Castillo, ¿no? Se llene la boca de toda esa prensa xicaria. Digan, el presidente Pedro Castillo ha tenido más de 60, 70 ministros y no sabe, no sabe elegir, no sabe escoger, porque tiene... Si estos señores los hostigan, los obstaculizan a todos los ministros, señores, ¿qué ministro? Todos los ministros que van a trabajar son una piedra, solamente van, obstaculizan, los digan que el ministro va a estar así, señores, así se pasan la vida, pero ¿con qué moral? Oigan ustedes, congresistas, ¿con qué moral? Si ustedes tienen un pasado oscuro, una tira sinvergüenzas. ¿Quiénes son? Señores, estos, no sé cómo pueden señalar a un ministro, señores, que son peor que el ministro, señores, peor. Esta señora también, como lo dije ayer, esa señora Echaíz, lo ha dicho la misma, ¿te ves usar paredes? Esa, esa blindado a Chavarri, está tú señora, usted con todo respeto, con sus años, con sus años, yo en su edad, señores, yo debía irme descansaria, pero usted, usted habla mal de presidente, usted señora, blindó a Chavarri, ¿con qué moral? ¿Con qué moral viene esta bala tú a hablar de presidente? Ex fiscal de la nación, sin vergüenza, ¿cómo es posible, señores? Si se llena la boca, ¿para cuándo el presidente de Castillo pide su baja? No, usted señora, váyase, usted es una sinvergüenza, señora, y como usted, hay muchos en el Congreso, ustedes están con un 5%, deben de irse, señores del Congreso, son una vergüenza, señores, un aplauso por eso, señores. Que se cierre el Congreso, que se cierre el Congreso, una vez, todo el tiempo, como lo dije ayer, el presidente Pedro Castillo, si te sacan, si te censuran un ministro, agarre y cierre el Congreso, porque ese Congreso no sirve, está con 5%, sinvergüenzas, delincuentes, ustedes van a censurar al ministro del Interior, ¿por qué, señores? ¿Cómo queda el pueblo peruano sin seguridad? ¿Cómo queda? Que cada tiempo, señores, censuran, no hay seguridad, esa censura, que hacen esos 75 delincuentes, los congresistas, y lo vuelvo a repetir por segunda vez, y tercer y quinta y mil veces, solamente beneficia a la delincuencia, a la organización criminal, a los narcotraficantes, cuando censuran a un ministro del Interior, benefician a eso, nada de que el presidente no sabe escoger, que el presidente no sabe, no, señores, ustedes son una tira de delincuentes y ratas, que dan vergüenza, señores, esta gente, más de 49 proyectos, señores, todo el tiempo, se la pasan en censurar, y censurar, señores, todo el tiempo, ¿y cómo está el pueblo, señores? Uno tiene que estar, y no su casa escondidito, y si estás con celular, ya que estás así rapidito, que ya, se lo pueden, ¿por qué? nos vamos a quedar ahora sin ministro del Interior, señores, agradezcan a estos 75 delincuentes, sin vergüenzas, carajo, así son esa gente, señores, y gracias a la prensa alternativa, que sabemos toda la inmundicia que pasa en el Congreso, debe de cerrarse ese Congreso, señores, ese Congreso, que solamente son 5%, y como lo digo toda la vez que diré acá, lo diré, y con mucha más razón, que ahí está matiendo una borrachera en el Congreso, ustedes representan a su familia, sus perros, los insectos, nada más lo representa a ustedes, señores, un aplauso para eso, a nosotros no nos representan, señores, no nos representan, o nos representa compañeros, es un 5%, ustedes son nada, ustedes congresistas, nada, no significan nada, L-A-D-A, nada, ustedes no son así, que si el presidente cierra el Congreso, nadie lo va a extrañar, señores, nadie va a extrañar, esos partidos que solamente ven sus intereses, esos partidos que solamente están peleando por el botín, en cómo sacan al presidente, si lo sacamos por acá, por allá, o acá allá, o acá, así nomás la pasan, así nomás la pasan, de sacar al presidente, señores, no hay otra palabra, el socico de los congresistas, que solamente dicen, el presidente tiene que irse, el presidente es la vergüenza, señores, estamos hartos, hartos, estamos en la corrupción, señores, hartos, ¿cuándo? ¿cuándo van a aprobar los proyectos de ley, señores? ¿cuándo? ¿cuándo? Todo, una tira de... pero saben qué compañeros, que buen billete se llevan, buen billete reciben mensualmente, ustedes se han preguntado congresistas, si el pueblo come, si el pueblo trabaja, el pueblo tiene para parar la olla, ¿ah? Señores, ¿cómo se llena la boca? Tal vez hay gente, hay gente que le puede querer a la prensa, señores, hay gente que dice, tú fujitrón, tú, tú que en las redes sociales a veces dejas comentarios, que te ruca, que eso, me llega a la suela lo que me digas, no me interesa, un aplauso por eso, a mí no me interesa lo que digas, no me interesa, me importa, ya, a mí no me importa, porque yo vine acá para decir mis derechos, porque acá hay mucha corrupción, mucha injusticia, y no podemos seguir viviendo así, compañeros, y vine y también supe, acá recién, este año, recién he sabido la clase de constitución, la clase de basura de constitución que tenemos, porque yo no sabía ni constitución, no sabía ni artículos, no sabía nada, acá, en el Ágora, acá he aprendido, señores, porque esto es como una escuela política, es una escuela política, acá aprendí, acá aprendí la constitución, acá aprendí los artículos, porque no sabía nada, acá me interesé, acá me importé, y como muchos compañeros están despertando, tienen que aprender, tienen que saber lo que es la constitución política, yo no sabía ni que la constitución política, estaba hecha por un golpe, por este terrorista Fujimori, señores, hablando de terrorista, este pata, este pata, cuando se va, cuando se va verdaderamente a una jaula, a una jaula que debe ser, este señor también, Vladimir Montesinos, que domina, él domina el Perú, hasta el día de hoy, él lo domina, señores, ya, este señor está detrudo, y esta Fujimori también, esta psicópata, que tiene a sus 75 psicópatas también ahí, porque estos son sus cítires, dan una vergüenza, señores, como hacen caso esta señora, esta señora que domina, acá no hay partidos, en el, nada que somos Perú, avanza país, fuerza, este, ¿cómo se llama? Acción Popular, no, 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 por si acaso, todos son un partido, todos son Fujimoristas, señores, todos están atrás, están atrás de la pata, de la pata de la Keiko Fujimori, todos son Fujimoristas, señores, y qué lástima, señores, qué lástima, que solamente vivan, por sus intereses, no les importa el pueblo, señores, ¿sabes qué? Esta gente, viene de descendencia, de ladrones, ya, viene de descendencia, de ladrones, y yo me pregunto, pero si ya, ya tienen dinero, ¿por qué siguen robando? ¿por qué siguen y siguen? Si yo soy millonario, ¿por qué sigo robando más y más trabajo para mi pueblo? Hasta como dice mi abuelo, para ser rataro, hay que ser inteligente, no seas descarado, pero esto no, esto son tan sinvergüenzas, que siguen metiendo uña, siguen robando al pueblo, no les interesa el pueblo, señores, así paran, así paran, acá, acá, señores, acá no les interesa el Perú, el avance del Perú no les interesa, no les importa que el Perú vaya al desarrollo, acá les importan sus intereses, como yo les dije, señores, este año, nada más, tenemos que ver, señores, tenemos que elegir bien, nuestros futuros congresistas, tienen que ser gente del pueblo, tienen que ser, como lo dije, uno que vende moliente, uno que venga al cancha foncor, que venda su mazamorra morada, que venda su, 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 su menestra, su pollo, su papa, ellos tienen que ser padres de la patria, tienen que preparar a sus hijos, porque ellos serán nuestros futuros congresistas, compañeros, un aplauso por eso, ya mucha delincuencia, mucha corrupción, señores, ellos serán, preparemos a nuestros hijos, pero no le demos leche gloria, si no le vamos a joder a nuestros hijos, démosle quinoa, maca, bastante que estudien los libros, que estudien historia, ellos serán nuestros futuros congresistas, estos 75 delincuentes, señores, toda esta gente, solamente son, y lo vuelvo a decir nuevamente, estos señores, ¿sabe qué? son, hijos de delincuentes, ahí está la Juárez, estas señoras, señores, que miren, nosotros seguimos votando por esta gente, que no vaya a ser novedad, que mañana más tarde, vaya a postular Ney La Colana, ya sería el colmo ya, que postule Ney La Colana, y la tengamos como congresistas, Marta Chávez, Marta Chávez, entonces ya estaríamos recontra, jodidos de la cabeza, ya estaríamos hasta el queque ya, que Ney La Colana sea congresista, ya sería el colmo, ¿qué pasa peruano? despierta peruano, despierta, así es, y esta, sí señores, ya dejémonos de vainas, acá tenemos que avanzar señores, el Perú tiene que irse al desarrollo, ya basta de corrupción, basta de ratería, ya basta señores, tenemos que sacar a nuestros hijos adelante, tenemos que irnos al desarrollo, muchos países están yendo adelante, pero con estos congresistas, oye congresistas, tú no quieres a tu Perú, tú no quieres que tu Perú salga adelante, tú no te preocupas por esos niños, esas escuelas, esos hospitales, esos muchachos que salen del colegio, que quieren trabajar, esos jóvenes, que terminan su universidad, ellos son el futuro del Perú, ¿por qué no piensan en ellos? Ellos son prioridad señores, ¿por qué ellos tenemos que permitir que esta gente solamente vea sus intereses? ¿y nuestros hijos qué señores? Ellos son el futuro señores, oiga congresistas, no sean tan desgraciados, preocúpense la juventud, preocúpense el ciudadano peruano, preocúpense ustedes, están para legislar, para presentarnos, para fiscalizar, pero solamente fiscalizan al presidente, si el presidente carajo se tira un pedo, también dicen que el presidente, porque solamente a él, están detrás del presidente, no fiscalizan nada, así es señores, así es, todo el tiempo es así señores, vamos a hablar un ratito del marido, de la psicópata, solo para recordarle, solo para recordarle a usted, Marvito, hizo trans, señora Patricia Benavides Vargas, ¿qué pasa con el caso de Marvito? ¿se congeló? ¿dónde se fue? ¿de Polo Norte? ¿dónde se ha ido el caso de Marvito? ¿ah? ¿o se ha ido a bailar la música a Santo Cachón? ¿a dónde está él? No señores, solo para recordarle a señora Patricia Benavides Vargas, con todo respeto, pero por favor, ya este caso de Marvito, ya, que hizo transacciones por más de 65 millones, aparece recibiendo dinero en efectivo, vendió inmueble fictizo, tiene acusación con 25 años de cárcel, es extranjero, y la fiscalía no pide impedimento de salida, ¿qué? ¿no ha pedido impedimento de salida? No. ¿de Marvito? Por favor. Le ha dado su propina. No es posible. Señora Fiscalía, por favor, más seriedad en este caso. Como dice ella, la señora Patricia Benavides Vargas, ella misma le dice que la justicia es autónoma. Por favor. Y sin embargo, la hija del presidente ha sido rápido. No, señora Patricia Benavides Vargas, tiene que ser autónoma. Ella misma lo ha dicho. Los fiscales cuentan con autonomía funcional. Es decir, los fiscales actúan independientemente en el ejercicio de sus atribuciones, las que desempeñan según su propio criterio y en la forma que estimen más arreglar a los fines de su institución. Pero no parece que fueran así, señores. No parece. No parece. Por favor, más seriedad. Que acá la justicia tiene que ser igual para todos, señores. Para todos. Para terminar con la señora un minuto. Para terminar acá con la señora que dice, Maricarme, acá con otra congresista, otra señora clasista, racista. ¿Qué dice esta señora? La blanquita. ¿Qué dice? No. ¿Así hizo, no? ¿Así hizo? ¿Qué? Esta señora que está en el tiempo de colonial. ¿Qué? Esta señora dice que solamente está entre el indio y el blanco. Nada más. El indio y el blanco. No existe más. Esta señora clasista y racista. Y psicopa también le pasaron. Esta señora dice, Mariel Carmen Alba, es presidente del Congreso, se pronuncia, es presidente del Congreso, se pronuncia, y luego de que agredira físicamente a su colega, Isabel Cortés, de cambio democrático, en el homicidio, y mi ciclo dijo, el parlamento. Mi apodo en la universidad era la monja, porque yo era la más tranquila. Sí, eras la monja, pero la monja es Satanás, eras carajo. Eso lo que eras tú, porque una mujer es una loca, una psicópata, una clasista y racista, ¿o no, señores? Un aplauso por eso. Así eras, señor, presidente Pedro Castillo, siempre lo digo. Y un aplauso, señor, por nuestro presidente, por los 200 millas, por el Perú, que lo hizo respetar, señores. Un aplauso por eso. ¡Viva mi presidente Pedro Castillo, señor! ¡Presidente Pedro Castillo! Y los ministros, no se dejen, pónganse los chimpunos, los chimpunos, y salgan a pelear, no se dejen, porque ustedes están con la mafia, esa gente es mafia. Y Pedro Castillo, mi presidente Pedro Castillo, pónganse lo que ponga la gallina, y no se deje, en frente de todo, por el pueblo que votó por usted, por el pueblo que eligió por usted, usted tiene que luchar por su pueblo. Y adelante, presidente. ¡Vamos hasta 2026, compañeros! ¡Mira! ¡Y cierre el Congreso! ¡Cierra!